Y se ha querido declarar como símbolo, precisamente por eso, porque representa un animal en extinción que ha sido muy importante. Pero también el manatí ha sido utilizado en toda la provincia de Limón como un símbolo de una organización que se llamó Foro de Maús, que se dedicó a trabajar mucho por los derechos humanos y el ambiente en la provincia de Limón, a raíz de la contaminación que había en los ríos, en los lacros, en las lagunas. Y por eso, a nosotros como limoneses, nos alegra mucho que se pueda aprobar aquí en la salida legislativa el rescate del manatí. Eso representa mucho para todos los pobladores de la provincia de Limón.